que se reconoció que Rosa Gutiérrez no tuvo un buen manejo del dengue en el Minsa. Vamos a escucharla. Bueno, el dengue, como todo el Perú sabe, no tuvo pues el manejo adecuado, no explotó en la cara al país y costó también la destitución prácticamente de la ministra, que obligada por las circunstancias tuvo que renunciar, porque se lograron cifras nunca antes vistas en la historia, o sea, 200 mil infectados, o 200 mil pacientes afectados por el dengue, ni en las peores épocas del fenómeno del niño en la historia se han visto tantas cifras alarmantes. Pero bueno, afortunadamente ya nosotros pudimos controlar esta enfermedad. Obviamente esto nos obligó a hacer los cambios necesarios también, en las autoridades que estaban manejando en los últimos años este problema. que no lo habían hecho bien, por eso que se nos fue en las manos esta enfermedad.